¿Oliverson podría ser el nuevo de la padula? Oliverson es un futbolista de 22 años que nació en Dinamarca y tiene origen peruano. Desde 2021 la viene rompiendo en el cirquebol de la Primera División Danesa. La buena noticia es que el lateral reveló que pronto tendrá una reunión con la Federación Peruana de Fútbol para conversar la posibilidad de vestir la blanquirroja. ¿Qué opinas?